Niños escolares, maestros y cientos de meridianos empezaron a conocer y a admirar la manada de dinosaurios que llegó hoy al Parque de la Paz, en la avenida Itzaes de Mérida, donde se instaló una carpa climatizada de 120 metros de largo que cobija a 24 espectaculares réplicas de estos animales prehistóricos. Los rugidos y movimientos mecanizados de dinosaurios y animales de la película de la era de hielo, la aparición de un cuello largo recién nacido, una película de parque jurásico en tercera dimensión y la exploración paleontológica para descubrir huesos enterrados en la arena, son experiencias inolvidables para los visitantes, según comentaron. El alcalde Mauricio Viladozal y su pequeño hijo del mismo nombre visitaron hoy la exhibición Dinosaurios Animatronics, que estará un mes en Mérida, con entrada gratuita para todos. El horario de visita al espectáculo de dinosaurios será de 10 de la mañana a 8 de la noche, todos los días. La información es de Joaquín Chanca Amal y las imágenes de Carlos Almeida Ruiz.